En el día de hoy vamos a reaccionar el trailer de la segunda temporada del Mandaloriano Sí, ayer lo sacaron, pero por accidente me quedé dormido y unos minutos después lo sacaron en Star Wars en YouTube Y pues vamos a ver el trailer en sí, no voy a hacer un análisis como muchos ya lo hicieron Como La Sombra del Imperio, muchas páginas de Star Wars o canales de Star Wars relacionados Yo voy a dar más una opinión propia y lo que me pareció el primer vistazo Solo va a hacer eso y también vamos a reaccionar, espero que no tenga muchas reacciones como un softboy Como muchas personas lo han tenido, pero bueno, pues es Star Wars, nos emociona mucho Así que vamos a verlo en 3, 2, 1 y espero que no caiga en comercial Esperen, ya está Se mira muy bien el planeta, para los efectos que tienen Se mira muy bien Se mira muy bien Float week Se mira muy bien hermoso, ay Baby Yoda, hablando de hermosura No, aquí en el final de lamisión de Star Wars Y, vuelo, Lo hemente, Lo hemente Lo hemente Oof. You know, this is no place for a child. I know. Wherever I go, he goes. Mm-hmm. So I've heard. This is the way. Oye, pues... Qué buen vistazo. O sea... Está muy bien, eh. O sea... Yo había escuchado que... O sea, sí me emocionó por parte. Porque yo pienso que las muchachas que salen en el trailer... Es Azoka. O sea, no hablando de Gina Carano que salió en la temporada pasada. Pero yo pienso que esa muchacha desconocida va a ser Azoka. No sé si es la voz de Bruce B. Dawson. Ahí me van a perdonar. Pero... Mínimo se nota que va a ser Azoka. Y tengo que decir que dentro de lo demás que tiene el trailer... Pues obviamente nos está dando más iniciativa de que los mandalorianos hacen esto. Y que van a tener que sobrepasar muchos... Muchos desafíos. Muchas cosas. Y en lo personal sí me gusta lo que dice. O sea... Donde yo... Como dice... Donde yo voy, él va. Brutal. Mínimo. Para lo que es Star Wars. Y obviamente Disney. Obviamente nos dejan entrever que va a haber una aventura en el mar. Con ese barco que es en el muelle y todo eso. Nos dejan que va a haber algo... Una historia en el mar. Que mínimo estoy muy emocionado. Porque usualmente Star Wars... O sea... Al menos en los medios. Y creo que en The Clone Wars sí hubo un capítulo. O algunas cosas. No recuerdo muy bien. Pero al menos nos dejaron un mal sabor de boca con el episodio uno de Star Wars. Mínimo. Y aquí mínimo se va a mirar que es algo más como de piratas. Así que lo podemos emocionar un poquito más. Obviamente nos da como que un primer vistazo a los personajes de Gina Carano. Y que es como el que contrataba al mandalorianos para que hicieran misiones. Mínimo pues nos mostraron un avanzado. Pero en sí no nos enseñan nada. Pero en sí pienso que es una temporada en la que les van a dejar mucha libertad creativa. Mínimo a la que. Ah puedes poner este personaje. Puedes poner referencias a esto. Puedes decir esto, esto, esto. Porque ya se nota que ya le dieron mucha confianza. Y por eso se van un poquito más grandes. Pero pienso que a la vez la historia va a ser más pequeña. Ya que por la nave que nos enseña. Aunque nos enseñan de nuevo que a lo mejor va a haber una nueva nave. Lo voy a revisar cuando lo voy a editar. O se lo van a arreglar. Porque al principio del tren nos muestran que el propulsor de la derecha no funciona tanto. Y pues yo pienso que parte de la temporada no vamos a quedar en ese planeta. Que parece como la tierra. Y es donde va a ser la parte del muelle. Pero en sí no tengo más que comentar. No voy a sacar como que teorías de. Baby Yoda va a ser esto. El Mandalorian no va a ser esto. No, realmente no. O sea. Es un trailer que nos deja hypeados. No nos deja que. No nos deja mucha pista de lo que se va a tratar la temporada. Solo nos dice. Hey, quiero más aventuras entre Baby Yoda. La serie Baby Yoda con el nombre de Mandalorian. ¿Sabes qué? Va a haber serio. Así que. Esa va a ser mi opinión. Dale deslikes si les gustó. Dale deslikes si les gustó. Comente si les gustó la video reacción. Yo sé que no hice muchas caras de softboy. Para las personas que me preguntaron en Dune. Así que. Suscribirse. Y activar la campanita. Para ver más videos. Y. Seguirme en las redes sociales. Malditos. Chao.